Tanto yo le di, tanto así de mi, de las manos vacías me ha dejado Sin ganas de amar, ni de respirar, y todo lo perdí Canciones de amores, y más de una flor, mil cartas y serena te entregué Todo para que, si solo gané, todo su desprecio y su destez Duele escuchar ya no te quiero, muriendo todavía por sus besos Siento que se derrumbe el cielo, y mientras que moras más, la quiero Te invito a mi corazón, a pesar de mi dolor, aún la extrañas Mis masoquistas traidor, no ves que muero yo, y así la amas Tanto yo le de, tanto de alta, solo al escuchar Tu voz me vence, y como siempre ola, mi dignidad se pierde De, tanto de alta, solo al escuchar Ah, no, 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 no Raven chúng, la guerra en להnamor opnor Sweet sons Nunca reaprendí con mucho dolor Entregar por completo el corazón Y tras más amor, afecto y calor Más que alejaba de mi su amor Duele escuchar ya no te quiero Lloriendo todavía por sus besos Siento que se derrupe el cielo Y mientras ignoras más La quiero Permito tu corazón A pesar del dolor Aún la extraña Más aunque estén traidos No ves que muero yo Y así la alma Cuando lo entiendo ya Solo va a escuchar Tu voz me vence Y como siempre ola Mi dignidad se pierde Mi dignidad se pierde Mi dignidad se pierde Se pierde Cuentos antes Cuentos antes Gracias por ver el video.